Sonido y Power Magic Es de Zipa Cumbia Cumbia con Poder El Rulo, Cumbia Chilita Ay, quiero media foto Pero que no me doy cuenta Y que nadie sepa Ven y cuídame Pero que parezca que me estás haciendo daño Amarrame Ay, inquieta no te gusto Dame una mirada Y luego vuélveme lejano Y sin querer Búscame y déjame Llámame pero no me hables Bésame y ahógame Amarrame 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 Balas de acero Sonido Power Magic Power Magic Desde Zipa Cumbia Cumbia con Poder El Rulo El Rulo Desenfófame Desenfófame Tómame del pelo Y repíteme Mi nombre Mi nombre Y llámame Amarrame Cúrame 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 Y encálmame Y encálmame De poco, 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 poco Cúrame Transformamelo Loco, poco, poco, poco Amarrame Alas de acero Pura cumbia con Poder Música